Este segmento va dirigido especialmente para los que todavía siguen a Danilo Medina en el PLD, para que se den cuenta, porque bueno, la gente se supone que tiene cerebro, para que se den cuenta si realmente un individuo como ese y su pandilla merece ser líder de un partido político. Durante muchos años dije que esa familia constituía una casta mafiosa. Ellos y muchos allegados suyos, y siempre dijeron que Marino Zapete es un temerario. El Tiempo se ha ido encargando de demostrar que yo tenía razón en lo que decía, y todavía no es nada, porque es mucho lo que falta. Cuando fueron imputados los dos hermanos de Danilo Medina, que fueron apresados, dos de ellos, Alexis, el más joven, y la señora Magalis, y nosotros dijimos, no son todos, son los primeros. Danilo Medina convocó a unas ruedas de prensa en el local del PLD, y allí lo último que dijo que sería que el Ministerio Público, que Miriam Germán, era una cobarde. Digo yo, porque a menos que él no quisiera decirle eso al presidente Abinader, pensando que el Ministerio Público era en el gobierno de Abinader lo mismo que en su gobierno, que el procurador era su títere, el señor Jean Alain Rodríguez. Yo tomé un poquito de lo que dijo Danilo Medina en ese momento, cuando dijo que eso era un acto de cobardes y que sus hermanos eran inocentes. Se lo quiero compartir para luego decirles a ustedes, para mostrarles lo que han hecho esas personas. La indignación por la forma acopeyante y abusiva que fueron tratados los compañeros que fueron detenidos en la madrugada del día de hoy, entre ellos mis dos hermanos. Yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes. Con lo que se relaciona a las personas que han sido detenidas, especialmente mis hermanos, yo tengo la convicción de que si se sigue el debido proceso, el tiempo se encadenará de decir que son inocentes. Se ha tratado de vender la imagen de que alrededor de la familia Medina Sánchez se ha congregado una especie de mafia que haciendo uso de privilegio por el hecho de yo ser el presidente de la República, ha acumulado por una y nada más falso que eso. Todo el que me conoce sabe que nosotros ejercimos el poder con entrega y con sacrificio, que lo hicimos con transparencia y los datos están ahí. Él decía que ellos ejercieron el poder con sacrificio, con transparencia, que nadie de ellos acumuló fortuna y que él estaba seguro de que si se seguía el debido proceso, todas esas personas y principalmente sus hermanos iban a salir limpios. Eso es típico de un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque Danilo Medina ha sido hermano, él es el más viejo de todos ellos y él sabe perfectamente lo que esas gente tenían, esos hermanos de él tenían. Sabe que nunca tuvieron dinero, que era gente pobre y sabe que después de que él estaba en el gobierno eran multimillonarios. Pero además, Danilo sabe, la millonada que se invertía Alexis y el hermano Omilsíade en la campaña, los movimientos tornados, ¿de dónde creía él que aparecía todo eso? Entonces, se para allí sabiendo lo que hay a mentir descaradamente como ha sido su historia. Entonces, ustedes vieron que recientemente el equipo de abogados que contrató el poder ejecutivo para recuperar lo robado se constituyó en parte civil a nombre del Estado y está exigiendo a los hermanos de Danilo y a sus asociados 23 mil millones de pesos como resarcimiento por los daños que ellos ocasionaron. Ellos y los funcionarios estaban ahí vinculados al Estado Dominicano solo en el caso Pulpo. Eso no incluye las EDES, nada de eso. Solo caso Pulpo. Entonces, bueno, la mayoría de los medios dijeron, bueno, los abogados están pidiendo, pero no se dijo qué es realmente ese expediente. Yo les tengo un resumen que se los voy a leer de cuáles son los daños. Ustedes lo pueden ir leyendo, las instituciones, los daños, los funcionarios, para que ustedes puedan ver hasta dónde la familia Medina Sánchez era sí y sí una corporación mafiosa. Les voy a leer este resumen que hemos hecho. Vamos a ponerles aquí las instituciones públicas que fueron afectadas y que sufrieron pérdidas económicas por los hechos que se le imputan en el caso Antipul. Entre las instituciones están el Estado Dominicano, de forma directa, a través de los siguientes ministerios y otras oficinas. El Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Salud Pública. Le estoy leyendo todas las instituciones que resultaron afectadas con esa plaga, con esa casta mafiosa. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Educación de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación también, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional del Tabaco, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FOMPER, el Servicio Nacional de Salud PROMESECAL, el Archivo General de la Nación ni el Archivo General de la Nación se le salvó, la Tesorería de la Seguridad Social, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos, la Lotería Nacional, los Comedores Económicos, el Ministerio de la Vivienda, Habitat y Edificaciones que ahora es el continuador jurídico de la OISOE, también, oigan, esas son las instituciones que resultaron robadas, saqueadas por estas personas, las pérdidas económicas han sido cuantificadas a la fecha en una suma de 23 mil 900, casi 24 mil millones, 23 mil 903 millones, 465 mil 542 pesos dominicanos, verá, estos daños en su mayoría se verificaron en las siguientes actuaciones, oigan en qué fue, verá, número uno, procesos declarados de urgencia y de excepción sin justificación ni necesidad, declaraban los procesos de excepción y de urgencia para poder ser ellos los que vendían y a los precios que ellos quisieran, sus empresas que nada más le vendían al Estado, contrataciones de grado a grado, licitaciones cerradas con invitación exclusivas a las empresas del entramado corrupto, sesiones de crédito no autorizadas por la ley, adendas a contratos ilegales por exceso de los montos adeudados, sobrevaluación de precios en los contratos, contratos pagados sin cubicar, equipos pagados sin constancia de haberlos entregado, entrega de equipos usados y en mal estado, pagos o como vendidos como nuevos, oigan ustedes, pagos realizados sin ningún soporte, retenciones del ITEVIS de forma incorrecta, defraudación tributaria, impuestos y recargos dejados de percibir por parte de la DGI, oigan esto, es decir, ponían y cobraban y descontaban unos dineros supuestamente para impuestos pero nunca lo pagaron a la DGI, impuestos aduanales dejados de recibir, desembolsos a través del Ministerio de Hacienda sin justificación alguna, desembolsos a través del Banco de Reservas sin justificación, pagos en exceso de lo estipulado contractualmente sin justificación, es decir, pagaban más de lo que habían contratado y ya, simplemente sin justificar nada, del 18, pagos realizados sin certificaciones correspondientes de la DGI y de la Tesorería de la Seguridad Social, 19, prestaciones rescindidas sin exigir la devolución de los pagos avanzados y sin ejecutar la póliza de garantía del fiel cumplimiento, 20, modificaciones en los contratos para aumentarlos bajo el contexto, bajo el pretexto de sumar la partida del ITEVIS que ya previamente se encontraba contemplada, pago de supervisión de obras por montos que exceden al 5% que prevé la norma, ningún supervisor puede cobrar más del 5% del monto de la obra, pagos duplicados de las mismas obras ejecutadas, pagos por venta de gasolina premium y gasoil óptimo sin que las instituciones recibieran dichos productos, libramientos realizados sin encontrarse registrados en la Contraloría General de la República, es decir, pagaban dinero sin que la, por contratos que no estaban ni siquiera registrados en la consultoría, en la Contraloría de la República. Entonces, dice el informe, el resumen que les estoy leyendo, que los exfuncionarios de esas instituciones que les leí violentaron, ya ustedes saben, la ley al incurrir en lo siguiente que les digo. Primero, pago de nóminas a personal militar remunerado por conceptos de seguridad sin evidencia de que prestaran algún servicio a ninguna de las instituciones. Gastos de sueldos de nóminas sin el cierre de las cuentas bajo la modalidad de horas extra. Pagos de almuerzos a personal que no laboraban en las diferentes instituciones. Pagos de nóminas personal que no laboraban en otras instituciones y que figuraban en varias nóminas al mismo tiempo de las instituciones del Estado. Remuneración a funcionarios que no estuvieron contempladas en decretos de su designación. Desembolsos indebidos a personal externo. Asesores con beneficios adicionales no contemplados en los contratos. procesos de compras realizados mediante cotizaciones solicitadas con exclusividad a las empresas pertenecientes al entramado y sin la debida transparencia. Adjudicaciones de procesos de compras y contrataciones a proveedores distintos que presentaban los mismos socios mercantiles. Es decir, los mismos dueños presentaban ofertas a nombre de diferentes empresas pero eran ellos los que estaban compitiendo. El mismo tigeraja, la misma banda. Incrementos de desembolso superior a los convenidos sin evidencia de solicitud ni justificación alguna. Fraccionamiento de las compras. Tenían unas compras que eran millonarias pero las dividían en varias partidas para no tener que observar los requisitos. pagos de avance que superan los porcentajes establecidos por la ley. Certificaciones no válidas y con alteraciones de los códigos y fechas utilizadas para sustentar los pagos. Pagos por conceptos de desvinculaciones de personal directo sin aprobación por el consejo ni ninguna causa justificada. Les leí algunas de las de las violaciones que hizo esa casta mafiosa. Ustedes creen señores y eso es solo el caso antipulpo. Ustedes creen que un grupo así merece o no el calificativo de casta mafiosa. Ustedes creen que no. Ustedes creen que estábamos siendo exagerados cuando decíamos que esta gente entendía que se había sacado una botija o que este país era una finca y que nosotros éramos sus peones y ellos los dueños. ¿Ustedes creen que no? ¿Todavía? ¿Todavía ustedes creen que esa banda de malhechores puede volver a gobernar a este país? Entonces yo quiero decirles a ustedes yo no soy del PRM ni nada de eso ahora yo entendía que había que romper ese ciclo maldito de esa banda que tenía prácticamente secuestrado a este país y tenía la cámara de cuenta la junta la justicia todo y no permitía nada y ustedes saben por qué para mí lo he repetido y quiero que ustedes lo piensen esa gente que está presa y los que van a caer presos entre ellos Danilo Medina y el Pencu y toda esa gente que tiene que ir presa tiene que ir presa oigan lo que les digo lo más importante de todo eso no es que ellos caigan presos es que ellos son el espejo para los funcionarios actuales los que están ahora tienen que verse ahí antes no había espejos de ese tipo y estos creían que se iban a quedar para siempre haciendo lo mismo ya no la gente que está gobernando sabe para dónde va si se mete de ladrones también entonces cuando una sociedad para para y dice ya aunque sea por retaliación lo que vengan van a perseguir a los que a los que están ya entonces es tiempo y se lo digo a los peledeístas a la gente que sigue a Danilo Medina es tiempo y déjenme decirle que eso esos ocho años de Danilo Medina no fue más que la continuidad de los doce de Leonel para los que están pensando que Leonel y su gente fueron diferentes nada de diferentes la misma cosa fueron fueron saqueadores de este país voy a ir a una pausa y no se vayan que queda más